En la última sesión tuvimos la presencia del señor Intendente Gustavo Medina junto a su Secretario de Finanzas Eduardo Wagner, los cuales fueron invitados a participar de esta sesión ya que se presentaba en la semana anterior el proyecto de asfalto de las calles Corrientes, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Cuba. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era, ya habiendo leído la ordenanza, era aclarar algunos puntos nomás que teníamos algunas dudas y si ellos podían venir a darnos información, ya que ellos son los que están haciendo la ejecución de la obra o llevando a cabo para que la obra esta se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Y ya habiendo empezado con lo que es cordón cuneta, entonces bueno, nosotros decidimos que era factible o necesario invitarlos para que nos dieran un poco de información y así nosotros ver cómo sucedía todo esto. ¿Cómo será la financiación? Que era uno de los temas sobre los que había algunas dudas. Bueno, la financiación viene dada de la siguiente manera. El Ejecutivo propuso en la ordenanza financiar el 30% de la obra para cada frentista, en lo cual dentro de la discusión en el marco del Consejo salió la idea de que esa financiación fuese del 30% para los casos de frentistas particulares y del 20% para los casos de frentistas comerciales, ya en vez de ser complejo de cabaño u otro comercio. Entonces en eso quedamos de acuerdo todos, el Intendente también estaba de acuerdo y desde ahí entonces quedó la ordenanza aprobada con que el municipio va a financiar el 30% para aquellos frentistas que sean particulares. El restante, el 70%, lo va a pagar el frentista y después el municipio le hará un plan de pago en donde al particular se le hará más accesible el pago de toda la obra. Después, en el caso de los comerciales, fue el 20%, en el cual el 80% restante, el comerciante va a hacer también un plan de pago acorde a lo que le diga el Ejecutivo y como lo lleva a cabo el plan de pago que puede ser de 12 cuotas, un poco más también que era el pedido que tenía el Ejecutivo, que también se aprobó eso, para que fuera un poquito más flexible a la hora de pagar y que no afronte un pago de una cuota alta sabiendo de que por ahí muchas veces las particulares tienen otras responsabilidades u otras cuotas que pagar. Entonces la idea era que el frentista tenga un plan que sea liviano y que sea accesible también. ¿Se aprobó por unanimidad? Sí, eso se aprobó por unanimidad. Después también hay un fondo, un fondo solidario que eso lo va a manejar el Ejecutivo obviamente con fondos propios de rentas generales u otro aporte que puede venir de la provincia o de la nación. O inclusive hay un punto en donde dice que el 80% que tiene que afrontar el comercial, el frentista comercial, el 10% va a ir destinado a este fondo. Es un fondo solidario para casos particulares que necesiten utilizar este fondo. De ahí la ordenanza se aprobó unánimemente, no había ninguna objeción, así que bueno, ese fue el primer paso. Creo que la obra va a estar, si Dios quiere, lista en agosto. Están esperando que las empresas de asfalto o las empresas de asfalto que vayan a presentar el presupuesto se instale. Hay una que se puede llegar a instalar para hacer el repavimento del camino allá a canto, entonces de ahí era una de las opciones, una de las oferentes va a ser esa empresa, pero ahí el Ejecutivo tendrá que determinar qué empresa es más viable. ¿La gente comienza a pagar cuando la obra esté concluida? Sí, la gente va a empezar a pagar cuando la obra ya esté concluida. No olvidemos que el asfalto es algo que se pone a la mañana y a la tarde ya está circulando la gente, así que no habría inconvenientes en ese sentido de cuánto tiempo va a tardar la obra. La obra va a ser un poquito más demoral en el sentido de todo lo que es el trámite de papeleo, el trámite de abrir el registro de oposición, pero no creo que ningún vecino se oponga, ya que el Ejecutivo ha tenido reuniones con los vecinos y están todos de acuerdo. ¿De dónde vienen? Los fondos son propios, son fondos propios de la municipalidad, así que en eso es la gestión que ha tenido Gustavo, creo que ha llevado a un buen puerto de poder gestionar una obra con fondos propios, eso da la pauta de la gestión que está teniendo él. Esta obra de asfalto y cordón cuneta motivó el pedido que ingresó el miércoles para la ampliación del monto actual de contratación directa, del que dispone el Ejecutivo Municipal. Lo que tuvimos el lunes pasado fue reuniones en comisiones con la gente de Amigos con Patas y también con la gente de Unión a Menos, en donde estuvieron exponiendo sus inquietudes, las de Amigos con Patas, exponiendo también o trabajando sobre un proyecto de ordenanza que había presentado Héctor Madoeri, que habían hablado con él y se habían juntado en una reunión y bueno, de ahí seguirá viendo si es factible o viable el proyecto de ordenanza que ellos presentaron, ya que es ambicioso, pero bueno, creo que hay que empezar por algo y vamos a ver a dónde llegamos con todo esto que es un problema de los perros callejeros, ¿no es cierto? Más allá de los perros callejeros, también de toda la población de perros de la villa. El presidente del Consejo Deliberante, Sergio Quiroga, también se refirió a los avances referidos a otros temas. que se abordaron en la reunión de trabajo en comisión por parte de los ediles. Un pedido del Ejecutivo, es entendible, un pedido lógico, un pedido que es para afrontar esta obra puntualmente, actualmente estando a 150.000 pesos, la contratación directa, que es un monto insignificante, desactualizado totalmente, lo que es la realidad de la economía argentina, estos montos hoy en día para un municipio no significan casi nada, entonces la gente del Ejecutivo nos pidió si podíamos ampliar ese monto y bueno, se hizo primera lectura y bueno, vamos a esperar este tiempo que hay que darle para lo que es segunda lectura y creo que no habrá inconvenientes en aprobarlo porque es una cuestión para la obra y creo que es una cuestión para el desarrollo de esta villa, así que estos 250.000 pesos que se piden más es algo que no afecta ni al presupuesto ni nada de lo que es el Ejecutivo. ¿Colo para esta obra puntualmente? Va a ser puntualmente para esta obra, una vez que finalice la obra, la ordenanza deja de tener efecto, así que va a ser puntualmente para lo que es la realización de la obra de asfalto y cordón cuneta de las calles que menciona anteriormente.